pasar al otro lado algo pasó al otro lado o está pasado cuando aquí ya no sirve para nada se acabó ha cumplido con su servicio es diferente cuando nosotros pasamos al otro lado por ejemplo a otra orilla si bien dejamos atrás una orilla al pasar al otro lado llegamos a otra donde hay otra cosa que para nosotros continúa de los muertos decimos que pasaron al otro lado también aquí nos imaginamos que han llegado a otra orilla como pasando una corriente una corriente del olvido quién olvida cuando ellos han pasado quién debe olvidar ellos allí nosotros aquí solamente así han pasado al otro lado realmente qué ocurre con nosotros y con ellos cuando no han pasado realmente soy consciente de que aquí me muevo en terreno movedizo son demasiado fuertes los conceptos y las experiencias personales en el sentido de que ni los muertos han pasado al otro lado de la corriente del olvido ni que nosotros les permitimos que lo hagan qué ocurre con ellos y qué ocurre con nosotros si aún siguen estando aquí cuando nosotros en lugar de dejar que pasen navegamos con ellos por la corriente del olvido y a pesar de seguir con vida queremos estar muertos junto con ellos nos colocamos por encima de la vida y la muerte para ellos nos transformamos en el creador de la vida y ellos se transforman para nosotros en el creador de la muerte tanto ellos como nosotros giramos alejándonos interna y externamente de aquella fuerza creadora que es la única que dispone sobre la vida y la muerte para cada uno de forma independiente de todos los demás vivos y muertos si vivenciamos a nosotros y a los muertos por voluntad exclusiva de esa fuerza y dependientes de ella tanto en nuestro comienzo como en nuestro fin y al mismo tiempo sostenidos por ella en el movimiento de uno hacia el otro dejamos a nosotros y a todos los muertos con ella a los muertos liberados de nosotros y a nosotros de ellos puros hasta lo último ante esa fuerza creadora puros pasando al otro lado hacia ella puros desde el origen puros en completud puros en inexplic atención puros da puros en puros en puros en کame Gracias.